¿Qué pasa cuando estamos sintiendo que todo a nuestro alrededor se va desmoronando? Que voy para aquí y me pasa esto, voy para allí y me sigue pasando lo mismo. Llevas un momento de frustración, de decir, Jolín, es que me está pasando en la faena, me está pasando en la familia, me está pasando en casa. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Me están culpando? ¿Me han echado mal de ojo? Y la respuesta es que tienes que mirar dentro tuyo. ¿Qué es lo que ha cambiado? Identificar ese aspecto en ti que te ha generado a esto. Esa energía que tú proyectas hacia los demás, esa energía que tú proyectas a la hora de caminar, a la hora de afrontar las cosas, es ¿cómo me estoy tomando las cosas? Porque como ya sabes, no somos culpables, somos 100% responsables de cómo nos tomamos las cosas, cómo las afrontamos, cómo las vivimos y qué aprendemos de ellas. Así que analiza sobre todo qué es lo que te está pasando, cómo lo estás haciendo y si no sabes por dónde empezar, busca la ley del espejo, que hay cuatro claves en las que te dice cómo indagar y poder ver y empezar a tirar del hilo. ¡Gracias! ¡Gracias!